¿Dónde estamos? Salah, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendemos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrogramos la puerta del Lambo y ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chupita es la única Te arrojé de fumar de marihuana, ¿dónde está con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla, ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamoré Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo y ese todito rico del Lambo Ando, millones contando, cojones me fui adaptando En el distrito bajaneando, y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mirada, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta del Lambo y ese todito rico del Lambo Y si es que yo me muero mañana, mami tú viste la única Te arrojé de fumar de marihuana, ¿dónde está con mi música? Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, ya no lloró Lo único que pienso es en dineral, picha eso, déjame saló En serio me gusta la pistola, yo me encontré los mami de oro Subí pa' la foto, ahorita arranja Pero te quieren dejar de nomás Jaja El murciélago, mami Ando, millones contando Con la banda batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los chiles envidiándose A las mujeres mojándose Que estamos en la mirada Solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Yo no lo sé, solo sé que ando pa' ti Todo el nel y en este Soloincangible